Bien, acabo de llegar. ¿Candió la América? Sí. ¡Sale! 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 ¡Lo va a hacer después del despegue! ¡Vamos! 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 ¡Basta! 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 ¡Basta Tranquila, tranquila. Mándale arriba, mándale arriba. Bien. Bien. Sáquale merva, sáquale merva, ahí va entrando, mira. Ahí va entrando. Sáquale merva, sáquale merva, sáquale merva. Sáquale merva, sáquale merva, sáquale merva. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!